Y no puedo olvidarte De mi corazón de agarte ¿Cómo puedo dejarme? Mi corazón arrancarse Y no puedo olvidarte De mi corazón de agarte ¿Cómo puedo dejarme? Mi corazón arrancarse Y no puedo olvidarte De ti no puedo alejarme Es imposible dejarte Como el amo pa' no amarte Si ahora estamos más que antes Solo te amo más que antes De mi poquito hasta martes Mi amor no puedo dejarte Pero a ti me siento cantante Y no puedo olvidarte De mi corazón sacarte ¿Cómo puedo dejarme? Mi corazón arrancarse Si intentamos sumarte Yo solo quiero adorarte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Cómo puedo dejarme? Mi amor es un arte Y no puedo olvidarte De mi corazón sacarte De mi corazón sacarte De mi corazón sacarte